De la cola pobrecita ¿A quién le vas a presentar? Le voy a presentar acá a otra señora, a otra mujer que ella creo que conoce Acá está Miren, 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 no, no, ahí ¿Quién es? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo se llama? Gustavo Cayetano No, 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 no ¿Vos cómo te llamás? Ah, ella Hablame ¿Quién es? Ayudame Juana Viarengo Juana Viarengo Mirá Mirá los besos que le doy Yo sabía de una que estaba segura que era el Viarengo Pero Juana no, viste que linda que es Sí Mucha ruda Qué cariñosos son con Juana Qué linda Juana, ¿no? Sí, la verdad Mirá Juana Viarengo Hola Hermosa Divino Divino Santo Diviosa Hola Juana Hola Juana ¿Qué te parece? Yo Mirá, te estás saludando Miren, miren Ay, cuánta gente Qué linda Todos así de la iglesia Hola Tomás Dale un beso Dale un beso Dale un beso Qué querida que es Juana Ay, veniste Dale un abrazo Me daban con el vídeo Vení, mirá Jodí, eh Ay, en la boca ¿Viste? Qué maricona No había nada Y yo me iba para allá Pasa que es tímida No se atreve Cuando vio que no había nada No se atreve a pasar No se atreve a pasar Que es bastante interesante ¿O no? Yo pienso que sí Porque cuando no le hacen bien las cosas Y sí Y vos qué opinás Qué linda que es Juana Es linda Juana Sí De rojo ¿Qué opinaste? Cuando yo dije Están No, acá me ponen a dónde No contesta Que no Como no te iban a encontrar Contestale Juana Contestale Que no le sale Ah, a mí No, no, que va Juana Que le conteste Contéstamelo, querido No No me daban Por enterados Es verdad No, no va, eh No, no contesto Dale un beso Que por ahí Si le das un beso Ay, pero Ah, son dos ¿Le gustó? Me encantó Vio qué lindo Muy bien Medio de trola, ¿no? Eh ¿Trola? Trola ¿Por qué trola? Porque se dan besos en la boca Son dos mujeres Somos dos mujeres Pero estamos separados igual Ah, qué boludo que soy Perdóneme A ver si te pensás que qué Escuchame Esa Y el otro A mí Vos a mí No, no, se anima No, no, se anima No, no, se anima No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Otra más Otra más Ay, ay Muy bien Qué lindo No, no, no No, no, no